Un poco más de 34 millones de dólares fueron ejecutados por los cuerpos de seguridad, cárceles y fiscalía fuera de su presupuesto anual para emprender una ofensiva contra las pandillas. Así lo dieron a conocer autoridades del gobierno salvadoreño. Tal y como vemos en pantalla, la institución que destinó más dinero para este fin fue la Policía Nacional Civil, que utilizó 19.650.000 dólares. Le sigue la Fuerza Armada, que destinó 9.650.000 dólares al combate de las maras, mientras que la Fiscalía General de la República y la Dirección General de Centros Penales utilizó poco más de 2 millones de dólares cada una. Entre tanto, la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia recibió durante el 2016 168.000 dólares, mientras que la Academia Nacional de Seguridad Pública utilizó 500.000 dólares. En este rubro de inversión en seguridad y combate a la delincuencia, le sigue el Ministerio de Salud, con 1.400.000 dólares. Y por último, el Ministerio de Educación, con 5.600.000 dólares. El Comisionado Presidencial para la Seguridad Ciudadana, Ato Hasbún, y el Ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landa Verde, destacaron que esta rendición de cuentas busca garantizar la orientación de los recursos bajo una concepción integral. Tiene que orientarse a una concepción integral. Por eso insistimos en la necesidad de la participación de este Consejo para que diga su palabra, porque es el Consejo de Seguridad quien tiene que decir también, o fundamentalmente, su palabra, frente a la necesidad de garantizar una orientación de los recursos en una concepción integral, tal como lo establece el Plan El Salvador Seguro. Vamos a rendir informe de la ejecución de los recursos obtenidos durante el año 2016 de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana. La presentación de las cifras, principalmente en lo relacionado a la asignación y la ejecución de los recursos, va a estar a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Sin embargo, acá están también los señores y señoras titulares o representantes de las diferentes instituciones de gobierno que hemos ejecutado parte de estos recursos. El Salvador es considerado uno de los países más peligrosos del mundo. El país centroamericano reportó tasas de asesinatos de 103 y 81.7 por cada 100.000 habitantes en 2015 y 2016, respectivamente.